En esta ocasión pues quiero manifestar mi propósito porque es que yo quiero participar como candidato, como precandidato y así poder ganar la alcaldía de Huachapán. Una de mis metas importantes es ayudar a mis hermanos agricultores en el campo, como es el paquete agrícola mejorado y también ayuda también a las madres solteras, a las señoras jefas de hogar con un paquete de víveres y como tercer punto tengo también pues la reparación de caminos vecinales, entre otros. También el fortalecimiento también del turismo en Huachapán para que el comercio pues fluya mejor y dar a conocer tradicionalmente todos los fiestas que en Huachapán surgen a través del año. Eso sería una de mis metas importantes. ¡Gracias!